Gracias, buenas noches, un gusto saludarle a Pablo Gerardo Matamoros, a Cecia Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes. Ya ha sido identificada esta persona, me acompaña el comisionado de policía, Yair Mesa, quien es el portavoz en la Secretaría de Seguridad. Ya ha identificado, un gusto saludarle. Sí, muy buenas noches. Conforme al dictamen médico forense, en los datos de identificación, conforme a las huellas dactilares, la persona que murió en las instalaciones de tránsito lleva por nombre Ángel Salvador Ortiz Almendárez. Este, como le repito, conforme a las huellas dactilares, ya el caso lo está llevando el Ministerio Público y ha asignado un equipo de la Agencia Técnica de Inversión Criminal, y esto por la transparencia, para que ellos puedan investigar el entorno en todas las actividades y operación que hubo en este caso que se dio el día de hoy en la Dirección de Vialidad y Transporte. Han surgido diferentes versiones, nuevas hipótesis, incluso ahora testigos que estaban presentes cuando ocurrió este hecho, que esta persona ingresó con su casco y con sus lentes para cometer este hecho, este atentado, que al parecer ya estaba planificado. Bueno, primeramente recordémonos que las oficinas donde ocurrió ese hecho son oficinas públicas de atención, precisamente, al público, donde se emiten licencias de conducir, donde se hay trámites administrativos a través de los accidentes de tránsito, donde se pagan multas, donde también hay un banco. Es así de que ahí las personas, para aclarar, pues, las personas que ingresan, hay un modelo de seguridad mínima. Las personas que ingresan, obviamente, el casco se lo tienen que quitar. Es muy probable de que si anduviera con lentes, ¿verdad? Eso no se puede descartar. Parte de la investigación va a ser de todo ese entorno, como se desarrollaron los hechos, y también nos va a servir para poder tomar nuevas medidas de seguridad en todas las instalaciones policiales. Aquí hay algo importante que aclara, las instalaciones policiales son de atención al público, y es por ello que algunas de ellas tienen un mínimo de seguridad para que la gente pueda interponer sus denuncias de una forma que no hayan temerosa. Sin embargo, esto hace que también, por situaciones que están dando en el país, porque no es exclusivo solo de la Dirección de Ley de Transporte, porque puede ocurrir en otra institución, vamos a tomar otras medidas de seguridad en todas las instalaciones policiales. ¿De dónde surge, comisionado, esta carta que se le ha dado de lectura en todos los medios de comunicación, donde ha dejado un mensaje que, al parecer, reitero, ya este ataque estaba planificado? Bueno, esto certifica que esta persona ya iba con una actividad planificada y pensada. Cuando él llega, ingresa a las oficinas donde ocurrió el hecho. Ahí, pues, somete a la policía con un cuchillo. Testigo manifiesta que sacó un documento en el cual obligó a la funcionaria policial a leerlo. Ese documento, pues, se encontró en la escena del crimen. Ya he visto que algunos medios de comunicación lo tienen. Pues, el documento, más que todo, habla de situaciones religiosas, un componente de algo político. Esta carta, él obligó a la policía, que estaba como rehén, a leerla ante todos los que estaban presentes. Así es, según manifestaciones del testigo, él sacó para que ella la leyera. Y también él hablaba de situaciones de las que la carta dice, ¿verdad? En situaciones que también llama mucho la atención para identificar si esta persona que murió tenía algún problema psicológico o problemas mentales. Y esa es también parte del entorno de la investigación que se va a hacer. ¿Cómo está esta agente policial? ¿Cuál es el estado de salud a esta hora? Bueno, ella se encuentra en un estado de shock, obviamente, pues, más psicológico. Está estable, tiene dos heridas. Indudablemente que esto causa un trauma, ¿verdad? No solo a ella, sino que a todas las personas que estuvieron en el lugar, tanto compañeros como personas que estaban también haciendo actividades administrativas. Así de que esperemos que se recupere muy pronto, ¿verdad? Y nosotros vamos a prestarle toda la colaboración necesaria. ¿Las heridas son de arma blanca o de arma de fuego? Las heridas son de arma blanca, tiene uno en la pierna y otro en el brazo. Está certificado que son de arma blanca. Ella está en un centro hospitalario esperando su pronta recuperación. Muchas gracias. Gracias al comisionado de policía, Yair Mesa, quien es el portavoz en los despachos de la Secretaría de Seguridad. Pablo Gerardo, se dice a Raquel Mejía, si no hay consulta, junto a Luis Zelaya, voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Pero seguimos profundizando sobre este tema. Gracias.